Muy buen día mi gente, muy buen día, muy buen día, un saludo gigante a todos esos profesionales, emprendedores de esta gran oportunidad digital que tenemos todos, ingenieros u otras profesiones, así como emprendedores, esta gran oportunidad de crecer como emprendedores, como profesionales en este nuevo contexto. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, por seguir de cerca todas estas conversaciones que estoy produciendo acá con mucho cariño para mostrar esa visión tan importante que tiene de ser un profesional moderno, de ser un emprendedor moderno, nuevo, digital. Eso es lo que nosotros queremos producir por acá, así que siempre vamos a estar aquí todos los días, muy entusiasmados para mostrar un poco de todas estas posibilidades que hay. Así que bueno, este miércoles vamos a estar hablando de un tema bien interesante, así que bueno, bendecido miércoles, espero que te vaya muy bien el día de hoy, siempre vamos a estar llegando tempranito para elevar un poco, motivar un poco y bueno, dar esa buena vibra a través de este mensaje. Así que bueno, espero que, bueno, si lo ves otro día, no importa, pero que te vaya muy bien el día, eso es lo que nosotros queremos, que te vaya muy bien este día. Así que, después de la intro, vamos a empezar a conversar sobre de quién es la culpa de que mi negocio no me vaya bien. Repito, la pregunta sobre la mesa, por qué y de quién es la culpa de que mi negocio no vaya bien. Así que si te quieres quedar en este debate, por supuesto, después de la intro, te vienes acá conmigo y conversamos un poquito al respecto. Ok, qué bueno que te quedaste, te quedaste y estoy pues muy contento por eso. Gracias por acompañarnos acá en este espacio, ¿verdad? Donde la pasamos bien, donde compartimos cosas. Yo estoy planificando, mi mente está viajando muy rápidamente a un mundo de posibilidades, porque quiero conversar con otros emprendedores que a mi alrededor hay muchísimo, porque yo tengo muchos años desarrollándome en el campo del emprendimiento y yo quiero conversar con los emprendedores. Es decir, he conversado durante bastante tiempo, pero quiero conversar y también compartirlo contigo. Así que estoy pensando en entrevistas, estoy pensando en producciones fuera de la oficina, estoy pensando en visitas en las empresas, estoy pensando en muchas cosas y estoy muy emocionado. Así que, bueno, ya vas a ir viendo poco a poco todo lo que va pasando, porque todos los días vamos a pasar todo por acá. ¿Ok? Por acá, por este canal, vamos a pasar todo lo que vayamos experimentando, viviendo, aprendiendo, creciendo de la mano de esa comunidad que tanto queremos. Ya estoy hablando de la comunidad de emprendimiento, de esa comunidad de ingeniería, porque tú sabes que tengo un nexo muy cercano con la ingeniería, porque soy ingeniero, y a todos esos ingenieros también que hacen parte del emprendimiento, porque están haciendo negocios, porque están haciendo ideas, porque están haciendo cosas. Vaya, me abrazo grande y caminemos juntos, ¿no? Ese es el mensaje que quiero dejar al respecto. Entonces, vamos a la pregunta sobre la mesa. ¿Por qué algunas personas, o de quién es la culpa de que algunos negocios, pues, no estén bien? ¿Y qué es lo que miramos a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Un sinfín o un número de argumentos que dicen porque un negocio no está mal, o porque un negocio está mal, en este particular. Algunos lo atribuyen, algunas personas atribuyen que un negocio marche mal por el país, por el mercado. El país a lo mejor no es favorable, o el mercado no es favorable. Algunos lo atribuyen a que no hay buenos clientes. Esto es una cosa un poco medio alocada, pero hay gente que lo dice. No hay buenos clientes. Hay otros que lo atribuyen a que no es el momento idóneo para un emprendimiento. Y hay otros que simplemente lo atribuyen a que no tengo capital para poder desarrollar mi negocio, y sin capital, entonces no puedo hacer nada. ¿Ok? Ahora bien, la otra pregunta que sigue es, indistintamente de la razón que tú conectes con el negocio, si te está pasando a ti, o con el negocio de otra persona, si conoces otro caso. La otra pregunta que sigue, tiene que ver con esto. ¿Por qué a otros negocios le va bien con las mismas condiciones? Repito, ¿por qué a otros negocios, proyectos, empresas, lo que fuera, le va bien con las mismas condiciones que tienes tú? El mismo país, los mismos clientes, la misma gente, la misma situación, el mismo mercado, incluso sin capital. ¿Por qué a esa gente le va mejor? ¿Ok? Bien, vamos a evaluar un poquito esta situación, porque yo estuve del lado de las razones que me... capaz, eran como mi manera de aliviar un poquito el dolor ante tantos desafíos que tenía con el negocio que estaba desarrollando. Es decir, yo buscaba a quien culpar de por qué mi negocio no crecía o por qué mi negocio no avanzaba. Y le echaba la culpa al país, en primer lugar, como lo hace mucha gente, le echaba la culpa al mercado, que el mercado era una porquería. Le echaba la culpa a los clientes, así peleaba con todos los clientes porque ellos, pues, no querían comprarme. Y no tenía dinero y eso me desanimaba para seguir trabajando o lo ponía como excusa para decir que mi negocio no funcionaba. ¿Ok? O no iba a funcionar. Y nada de esto es cierto. Nada de esto es cierto porque, como te dije al principio, ¿qué hace que otros negocios parecidos al tuyo puedan operar, puedan avanzar, puedan lograr cosas y tú no lo haces? ¿Ok? ¿Qué está haciendo esa gente que tú no estás haciendo? ¿Sí? Ahora, lo que yo he descubierto, y yo creo que va mi punto de atención en ese sentido, es que con relación al tema del país, todos los países tienen situaciones muy particulares. ¿Ok? Estás en Venezuela o estás en otro país, no pasa nada. Hay situaciones de país que son muy particulares, que hacen un poco más complicado el mercado o no, pero eso no limita a que tu negocio pueda avanzar. ¿Por qué? Porque el negocio tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el país, no tiene que ver con la situación política, no tiene que ver. Tiene que ver con las personas principalmente. Ah, que sí tiene un impacto positivo o negativo en tu negocio, una decisión política o una administración de gobierno o lo que fuera. Sí, pero tu negocio tiene que ver con las personas. No hay manera de que un negocio que entiende y que tiene experiencia en cómo se gestiona con las personas, que evidentemente pueda atraer a sí mismo. O sea, cómo genera sangre nueva en su negocio, no importa lo que pase en el país. O sea, va a poder tener siempre oportunidad. El mercado. Ok, ¿qué estás haciendo tú para que el mercado vea tu negocio como valioso? Esa es la otra inquietud, ¿no? O sea, si no se está haciendo nada, probablemente entonces el mercado no sirva nunca. ¿Ok? El otro punto importante. No hay clientes. Si tú sales a la calle y en los próximos cinco minutos ves más de 300 personas, entonces creo que estás equivocado, ¿sí? Es decir, tú caminas cinco minutos y ves más de 300 personas, ese argumento no tiene ningún tipo de peso, ¿sí? Cuidado con eso. Y no tengo dinero. O sea, si no tengo dinero es básicamente porque no sabes vender tu negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú puedes desarrollar un mecanismo para vender el negocio que no tiene dinero, pero tú tienes altas expectativas, hay un plan, obviamente, que lo soporta, hay unas proyecciones, tú puedes vender tu negocio y habrá gente que quiere invertir en el negocio y el dinero llegó. ¿Ok? Solo que si no tienes capital para operar el proyecto, lo que eso dice de fondo es que tú no sabes vender tu propio proyecto. ¿Ok? O tu propio negocio. Aquí hay negocios que tú, pues, digamos en un mercado como el nuestro, como el mercado venezolano, que parece ser que no tienen oportunidad y viene gente e invierte. Negocios que no tienen oportunidad y viene gente y compra. Negocios que no tienen oportunidad y se desarrollan. Entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Qué es lo que pasa con esos negocios que no está pasando con el de nosotros? Es como evaluar eso. Y la que uso yo. Y con eso me voy a quedar. Si yo veo un negocio bueno, un negocio que le está yendo bien, un negocio que tiene bastante gente, un negocio que a pesar de la situación política va para adelante, un negocio que no se queja, un negocio que tiene mercado, un negocio que le llueve la gente y un negocio que sabe encontrar capital, yo me voy allá a hablar con esa gente para aprender yo también de qué es lo que hacen ellos para, en las mismas condiciones que las mías, en las mismas condiciones que las tuyas, tener una oportunidad. Es básicamente mi recomendación para ir cerrando este video, esperando que hayas entendido mi punto y que te haya gustado y que este miércoles puedas empoderarte con esta información porque sé que es importantísima, ¿ok? Son cachulas pequeñas, pero al mismo tiempo muy poderosas porque más que enseñarte alguna técnica, alguna herramienta, alguna aplicación, es enseñarte o mostrarte cómo se vive o cómo o lo que significa ocupar ese rol de emprendedor para hacer y para tomar las mejores decisiones posibles que hagan que tu negocio funcione, ¿ok? Esto no lo vas a conseguir por ahí, no lo vas a conseguir probablemente en ningún libro porque esto viene a la experiencia. Por eso es que yo hago eso, es decir, cuando veo un negocio que va para adelante, yo me meto a conversar allí para aprender. No en un plan de plagiar información, sino en un plan de compartir, en un plan de aprender, en un plan de crecer juntos, en un plan de felicitar y de reconocer evidentemente el esfuerzo importante que hace esa gente para poder avanzar en las mismas condiciones que tenemos todos. Ya está. Y ahora es posible porque ahora tenemos redes, podemos, si la empresa está cercana a nosotros, podemos ir físicamente, pero tenemos redes y si hay una empresa que estamos viendo que está avanzando, nos podemos acercar, podemos mandar un correo, podemos encontrar la gente de bienestar social, o sea, podemos hacer muchas cosas para estar en una conversación que a nosotros nos beneficie, ¿sí? Así que bueno, no te pierdas esa gran oportunidad de encontrar esas empresas que están echando para adelante si no es tu caso. ¿Para qué? Para que aprendas de ellas y eches para adelante tú también porque para ti también hay una gran oportunidad. Así de sencillo. Nos vemos mañana. Deja tus comentarios, preguntas, si te gustó, evidentemente, si quieres aportar algo buenísimo, si quieres que desarrolle un tema buenísimo, también lo puedes dejar acá y yo encantado de abrir ese espacio de conversación contigo, ¿ok? Aquí te voy a dejar evidentemente en la descripción de este video algunos espacios donde podemos conversar un poco más en privado si quieres conversar sobre tu empresa o si quieres que visite tu empresa porque estoy abriendo esa posibilidad también. Me gustaría visitar tu empresa y generar conversaciones valiosísimas que tienen que ver con mejorar los procesos de la empresa y hacer cosas allí. Pues nada, yo quiero allí conversar, grabar, generar un contenido, compartirlo con la gente, ver cómo viven ustedes el emprendimiento en su espacio. Eso es. Así que bueno, nos vemos mañana, cuídate mucho y espero este video te haya gustado. Bye, bye.